Bueno, ¿destacamos alguna de esas frases? A ver. Sí, sí, la que dijo de la vicepresidenta. Esto es una sensación. ¿No la he visto a Victoria Villarroel acompañándote en todos estos actos? ¿Ella forma parte de la diaria en la toma de decisiones del gobierno o no? No, ella no. No tiene por qué estarlo tampoco. No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. ¿No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones? No. O sea, ¿no participa de la diaria del gobierno? No, no, tampoco participa en las reuniones del gabinete. Ah, Victoria Villarroel no participa en las reuniones del gabinete. No, decidió no participar. Ah, ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones del gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa en ninguna decisión del gobierno. No, no, porque además, o sea, ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos, no, Dios está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la altia política que nosotros llamamos la casta. Bueno, ¿responderá Villarroel, Roberto? ¿Habrá algún tipo de declaración? Dios, ¿es como una declaración de guerra pública o solo quedará en la definición de mi ley? Sí, hasta ahora Villarroel había mantenido las formas. Creo que va a optar por ese camino de una especie de silencio, hasta la espera de ver si puede recomponer o no el vínculo. Ahí hay un problema de imágenes, digamos, los dos están muy bien considerados, pero Villarroel está mejor considerado. O sea, la número dos está mejor posicionada en imagen pública que el uno. Bueno, entonces ahí hay un tema que seguramente le hace ruido a mi ley y que habrá que ver cómo administra la vicepresidenta, que no tiene demasiado resorte de poder, más allá de esto de la presidencia del Senado. No tienen áreas, digamos, de poder para jugar con un presidente que maneja toda la botonera, digamos. ¿Y eso puede influir en las decisiones que se tomen para las elecciones de medio término? ¿Que pueda jugar como ahí una negociadora para armar listas, por ejemplo? Y no, no, las listas las va a armar Karina Milei, eso ya quedó claro, que la lapicera de las listas la tiene Karina, y seguramente ese también es un ruido que se está generando. Falta un rato para armar las listas. ¿Quién tiene Karina Milei, perdón, digo, ¿quién tiene Villarroel hoy en la estructura del poder como algún aliado, digamos? No, ella no tiene... ¿Menen? Sí, pero no, no, no tiene... No, Menem responde directamente a Karina, directamente a Karina Milei. Se quedó sin área de injerencia, recordemos que cuando ellos ganan la elección, o estaban a punto de ganar la elección, le iba a dar tanto el área de seguridad como la de defensa para que pusiera gente de ella, y después terminó el acuerdo con Bullrich, que se fue de Juntos por el Cambio, que había sido derrotada en las elecciones, entonces la fórmula de Bullrich y Petri ocuparon defensa y seguridad, y se quedó prácticamente sin ninguna área. No es una vicepresidenta que tenga injerencia en áreas de gobierno. Bueno, por eso Milei se lo reprocha, si vos no participás del gobierno. ¿Y gobernadores? No, no, ninguno. Bueno, pero es que ahí está, ¿no? Qué paradoja, porque hay votantes que les gustan los dos, que les gusta Milei y que les gusta Villarroel. La fórmula tenía ellos, lo han dicho, que la fórmula tenía ese grado de complementariedad, pero bueno, honran la tradición argentina, que desde el 83 hasta acá no hubo ningún presidente que se llevara bien con su vice, ninguno. No van a ser estos los primeros. Otra definición que dio Milei anoche, tuvo que ver con el cepo. ¿Cuándo y cómo salir del cepo? Enfrente a los ataques especulativos, nosotros decidimos si era emisión monetaria cero, la base monetaria amplia está fija, entonces, y ahí están las condiciones para salir del cepo. Una es, la primera etapa, ahora necesitas que durante tres meses tengamos una inflación del consumidor en torno al 2,5%. Una vez que pase eso, bajamos el crawling pack a 1% mensual. Hoy de dos. Bueno, por eso. Con lo cual, digamos, si nosotros validamos dos meses más con inflación del 2,5% y después vamos a inflación del 1,5%, digamos, se termina el problema del crawling pack. Pero eso no es suficiente todavía. Tenemos que terminar de resolver el problema de los stocks. Si conseguimos ayuda internacional, lo podemos resolver más rápido. Si no conseguimos la ayuda internacional, vamos a seguir remándola nosotros. Pero estamos del Fondo Monetario. Por ejemplo. Vas a pedir un préstamo. Estamos estudiando distintas alternativas, porque el tema es que con la caída del riesgo país que estamos teniendo, las cosas se están volviendo mucho más simples. y unexpected es esto. Vamos a ver.